Miles de personas, en su mayoría estudiantes universitarios, marcharon hoy por las calles de Managua en conmemoración del Día Nacional del Estudiante y en demanda de justicia por los estudiantes que han sido asesinados durante la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Los manifestantes también expresaron solidaridad con los universitarios que se atrincheraron en las diferentes universidades, especialmente a los jóvenes de la UNAM Managua que sufrieron un brutal ataque paramilitar el pasado 13 de julio. La marcha partió desde la rotonda Jean Paul Jenny en dirección a la rotonda Rubén Darío en Metro Centro hasta finalizar en el portón principal de la Universidad Centroamericana. Veamos las imágenes de la marcha y lo que dijeron algunos de los manifestantes. ¡Viva los procesos políticos! ¡Viva los procesos políticos! Bueno, tengo conciencia de la realidad que vivimos, una dictadura con Somoza y ahora otra dictadura con Ortega y de que se van, se van. Aquí estamos en las calles y vamos a seguir. Sí, la lógica de ellos es atemorizar al pueblo, reprimirlo, matarlo. Quieren callar con balas al pueblo, pero no lo van a lograr. Ya tienen a la comunidad internacional en contra de ellos, condenados. La Comisión de Derechos Humanos Interamericanos de Derechos Humanos también. Todo lo que se ha hecho ha sido por las vías pacíficas. Quienes han matado, han asesinado y han violado las leyes de este país se llaman Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mi presencia es una contribución a todos los miembros estudiantiles de todas las universidades, ya que nos están reprimiendo. Cada uno de nosotros los universitarios estamos aquí por una causa y así nos vamos a mantener en pie de lucha. En las últimas semanas la represión ha aumentado, los han sacado, digamos, a la fuerza de las universidades, de la UNAM, de los polis. ¿Cuál es la sensación entre los estudiantes? La sensación es que ellos se intimidan, ellos se intimidan con armas de alto calibre. Para sacarnos de la UNAM tuvieron que atacarnos con Dragunov AK-47, M-16, porque sabían que nosotros los estudiantes no los íbamos a dejar vencer fácilmente por ellos. ¿Cuánto tiempo estuviste atrincherado en la UNAM? Yo estuve dos meses y medio, después que ya se hayan tomado el recinto. Ya son más de tres meses prácticamente y seguimos en la lucha, seguimos haciendo marcha. Vamos a seguir adelante hasta que el pueblo manda, porque el pueblo es el que manda y queremos que el dictador se vaya. Es lo mejor que podemos hacer por ahorita. Estamos acompañados de la Iglesia Católica, que por aquí andan unos miembros, amigos de nosotros y vamos a seguir. Este es un nuevo día. El gobierno ha aumentado la represión en las últimas semanas hasta desmontar los tranques, sacar a los estudiantes básicamente a la fuerza de las universidades. Hay incluso sensación de temor de algunos ciudadanos. ¿Usted cree que se está volviendo a la normalidad que ha puesto el gobierno? No, la verdad no. Nosotros vamos a seguir con la marcha. No tenemos miedo. Vamos a continuar siempre y cuando sea pacíficamente. Vamos a hacer lo mejor que podamos y estamos en las manos de Dios. Esta es una marcha demasiado importante porque no solo los chavalos son estudiantes, habemos adultos que estudiamos en las universidades y queremos dar un respaldo, un conmemorativo al día del estudiante que ha sido asesinado, masacrado por el gobierno genocida, que no solo ha asesinado a nuestros estudiantes, ha asesinado a niños, campesinos, familias enteras al pueblo de Moningó. Y quiero mandarle un mensaje a doña Rosario Murillo que se olvide que la dictadura otomana la va a imponer en Nicaragua porque a nosotros los nicaragüenses solo nos dispara a la cabeza y a la garganta como que si fuera la jurren, la mujer del sulcán Suleiman, ella es la mujer de Daniel Ortega y aquí está en Nicaragua, no está en la dinastía otomana esta pendeja. No queremos a Daniel Ortega ni a Rosario Murillo, asesinos, hijos de puta, el pueblo los repudia y yo se lo digo de corazón, yo era sandinista y ahora lo odio con todo mi corazón. Don Nicaragua se siente como un gran estreñimiento porque un par de cerotes no quieren salir de este país, hijos de puta. Respeten a los campesinos, respeten a Medardo, respeten, ¿saben por qué no lo presentan? Porque lo tienen torturado, lo están acusando falsamente de hechos que nunca cometió a él y a todas las personas que tenemos presas en las cárceles del Chipote. Ese es mi mensaje como nicaragüense. ¡Gracias!